Buenas de nuevo, aquí estamos en la beta de Heroes of the Storm y vamos a probar, aprovechando la rotación de dioses, perdón de dioses, no? eso es en smite, de héroes, vamos a probar con Uther, que es cuerpo a cuerpo porque, bueno, Sonya también es cuerpo a cuerpo va, mira, acabo de cambiar de opinión, vamos a jugar con Sonya, que es más en plan batalla porque este es más curación, jugaremos con Sonya, que tiene estas habilidades arpón ancestral, empate sísmico, infligo una cantidad de daño a los enemigos torbellino a las señoras cercano y cura un porcentaje del daño infligido y furia, generas furia al infligir y sufrir daño, utiliza la habilidades, aumenta tu precio bien, hebrías heroicas, salto ofensivo, saltas a los enemigos para torceros de daño y cólera enloquecida, el daño que infringe se aumenta y se reduce el impacto a los efectos de pérdida de control contra ti muy bien, y talentos, bueno, aquí hay una lista muy larga, y para no hablarlo más, por cierto he cambiado la montura, voy a coger el bichijo este vestida de batalla, porque el caballo, bueno, mola, pero... así que nada, vamos allá, vamos a ver... mi acero Sonya porque claro, supongo que seguirán con... el tema vale, bienvenidos a minas encantadas, adentro de las profundidades reunir calaveras, acabar con los no muertos, reunir calaveras, liberar los goles, saludar al ejército se lanzarán goles para ambos equipos vale, o sea, tenemos que entrar en las minas, matar a todo lo que se mueva bueno, parece... parece... la teoría parece sencilla este es el golem, madre mía bienvenidos, héroes insensatos, a las minas encantadas aquí, reina la muerte pronto las minas se abrirán y los horrores de su interior despertarán matad a los no muertos y arrancadles las calaveras vale a cambio invocaré a mis poderosos goles de hueso perfecto destruirán las defensas de vuestro enemigo trato hecho trato hecho trato hecho me parece correcto preparados para la batalla, héroes si tu y yo estamos aquí, los esbirros del cielo, murrame los guardes he cogido el talento jajajaja y... eso esperan mis armas vale, tenemos el arco la mina está aquí, en este vamos todos al mismo sitio la batalla comienza en... dirige mi pulso segundos déjame pasar cuatro tres dos uno que de comienzo la batalla a ver esto ha sido bien por aquí capturar una torre de vigilancia da a tu equipo visión a su alrededor permanece en el círculo para capturarla ah no no adelante a ver la w un momento, un momento la w vale y el torbellino esto es para tirarlo por ejemplo ahora que escabechina ha hecho ahí, amigos de acuerdo perfecto perfecto, bueno, atacan las... las minas se abrirán en nada pronto pronto los no muertos despertarán pronto de acuerdo no 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 este es... hecho no hay vuelta atrás de acuerdo vale, Fortalece tus daños básicos bueno mejoran mucho las habilidades selecciona los talentos en cuanto se desbloqueen claro, lo intento pero y han entallado las minas sobre montura te desplazas más rápido el atajo por defecto para la montura es la fe estamos con mis compañeros ¿donde esta la gente aquí? por supuesto ¿esto que es? esto se lo hubiera dejado por aquí ¿no? no 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 que lia aquí en un momento eh ah muerte y tal y eh se han ido vamonos de una vez y como se han ido algo me perdí ahí sobre montura te desplazas más rápido el atajo por defecto para la montura es la Z dirige mi puro bien hecho vuestro gobel dirige mi puro a ver vení vení ¿cómo estás? por supuesto suerte enemigo rápido a ver un momento elige un talento vale esto es la última ¿no? de acuerdo vamos a caer a nuestra pobre pues nada la destruyó ¿no? lo que yo este es que es la de aquí la de aquí es mi bicicleta Oh, se ha escapado por un pelo Voy, voy Voy Eh, vamos allá Esto es el puto Vamos allá Vamos Un talento, perdón Al alcance aumentado Esto es Selecciona los talentos en cuanto se desbloquee Esto lo utilitaré ahora Vámonos de una vez Ahí se ve muy cierto ¡Adelante! ¡Nunca! Vamos a ir por mi hija Vamos a ir allá por los enemigos Es que con el torbellino ese te metes ahí Se ha vuelto todo invulnerable ¿Dónde va el tirantito? Los ataques simples me curan Si me viene... Dejo nada De acuerdo Oh, que maldito Listo Yo que te buscaría una fuente de sanación Bueno, no tampoco estoy tan mal, ¿no? ¿Por qué una fuente de sanación? Ay, ay, ay... Elige un talento Un momento Asesinato triple Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Que pillo Que pillo Que pillo Que pillo Dirige mi funda Dirige mi funda Vamos a entrar aquí, ¿no? Sobre montura Sobre montura Te desplazas más rápido El atajo El atajo por defecto El atajo por defecto para la montura es la Zeta Deja Esta es la hora en que regresan mis golems A ver, o sea... Aquí no hay ni un... Listo Que no hay nada, ¿no? O sea... Solo está este de aquí Si Adelante Los golems vuelven Y el vuestro Es mucho más fuerte Me parece que... Me percibe bien Sobre montura Te desplazas más rápido El atajo por defecto para la montura es la Zeta ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Victoria! ¿Habéis visto el mensaje? Que si no participo en los próximos 30 segundos se me expulsa de la partida O sea... Si no participas en los combates Te echan Bueno, no está nada mal La verdad es que este... Este héroe... Mola, porque es bastante... De ir al ataque 28... Bueno, como suele pasar por lo que veo Le golpeo un palizón a los otros Espero que os haya gustado Hasta el próximo día A ver que héroes tenemos disponibles Y nada... Lo dicho Like y suscribíos Hasta la próxima